Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alejandro Ortiz, soy profesor de Clarinete de la Corporación Cultural de Puente Alto. Ahora les voy a presentar a los alumnos y alumnas que han participado del taller de Clarinete. Ha sido en forma virtual y los alumnos son los siguientes. Luis Horta, Camila Rosas, Camila Hidalgo y Raúl Chacón. Que disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!